Para seguir avanzando en la transformación de la vida pública de México, se requiere de la participación comprometida de todos los actores sociales. Las organizaciones sindicales buscamos seguir impulsando las acciones que han emprendido el Gobierno de México y el de la Ciudad de México, en beneficio de las personas trabajadoras. Nuestro país requiere de liderazgos honestos y comprometidos, que sean capaces de escuchar y resolver las necesidades de los y las ciudadanas, un liderazgo como el que la doctora Claudia Sheinbampardo ha llevado en la Ciudad de México. Durante la pandemia en la Ciudad de México destacó muy atinadamente la política de salud y vacunación a ser la primera que implementó medidas preventivas para disminuir los contagios. En otro sentido, fueron los programas más importantes implementados por la actual administración, que es mi beca para empezar. El apoyo económico a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria es que beneficiarán a más de 1.25 millones de niñas y niños, que recibirán de 500 a 600 pesos mensuales. Se ha implementado la oferta de educación superior a la creación del Instituto de Estudios Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. En otro tema, a través de los pilares, el Gobierno ha llevado actividades educativas, formativas y despacimiento a colonias y barrios de menores índices de desarrollo social. La movilidad, uno de los principales ejes y problemas de la ciudad, de esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad que actualmente está. Se han integrado los sistemas de transporte, se han disminuido tiempos de traslado, fortalece el transporte público no contaminante, promovido el uso de la bicicleta. Se han constituido dos líneas de cabrebús y su proyecto ya una tercera, la ampliación de la red de flota de transporte eléctrico y metrobús. Y naturalmente, se han renovado más de 400 autobuses de la red de transporte pasajeros, que actualmente opera y fortalece el apoyo al sistema de transporte colectivo metro de línea 12 y línea 1. Se ha implementado una exitosa estrategia de seguridad pública, investigación y coordinación entre todos los niveles de gobierno y la ciudadanía. Esta estrategia se refleja en la disminución de delitos de todas y todos. Nuestras organizaciones sindicales convencidas con la doctora Claudia Shea Juan Pardo, que es la persona idónea para considerar esta transformación en el país, no sólo por el trabajo que ha realizado en la ciudad más importante y más compleja de México, sino por su clara apertura al diálogo y capacidad para escuchar y resolver los problemas de toda la gente. Es por ello que los trabajadores, principalmente de la red de transporte pasajeros y del sindicato de trabajadores de transporte, y todas las agrupaciones de las organizaciones sindicales del Valle de México y diversos estados del país, pertenecientes a los apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos decidido conformar coordinadora sindical. Haystack es Claudia en apoyo a la doctora Claudia Shea Juan Pardo dentro de un proceso interno del partido para que sea la candidata a la 4T en la próxima contienda presidencial. Por eso y otras cosas más, compañeros, a todos los medios de comunicación y a toda la clase trabajadora, convencidos el sindicato de trabajadores del transporte de pasajeros, a través de un servidor secretario general, estamos en total apoyo a la doctora Claudia Shea Juan Pardo. Ténganos buenos días. Claudia Shea Juan Pardo para presidenta. Es Claudia.